Hola, muy buenas a todos, chavales, aquí está Pariori comentando su primer gameplay del Black Ops 2 Uff, que ganas tengo Duelo por equipos Aftermath He elegido duelo por equipos porque es más rapidito que Dominio Y como es mi primera partida tampoco, pues... Como no tengo ni idea de mapa, no tengo ni idea de nada Estoy ansioso por jugar ya Buah, me voy a coger un subfusil porque seguramente que es lo mejor Vamos, para mapas así pequeños Ahora voy a silenciar a la gente para que no me molesten Espero que disfrutéis del gameplay Madre mía, a ver... A ver como me sale, a ver como me sale Hoy tengo la marinera Eh, todavía es un subfusil, ¿esto qué es? No sé qué es Vale, cojo esto mismo Silenciar, ¿cómo se silencia? Vale Bueno, bueno, vengo, vámonos Tengo la Scorpion Es que no sé ni lo que tengo Madre mía, madre mía Es hora de trabajar Es hora de trabajar Tela marinera No me sé absolutamente nada No me sé, o sea, ni... ¿Esto qué será? Buah, te... Es el primer gameplay así que... No os despreis la mejor partida del planeta Tierra, ¿vale? ¡Mórete, cochina! ¡Eh, qué falso! ¡Eh, qué falso! Madre mía Bueno, de momento, tal como lo estoy viendo Gráficamente no está mal Está bien Quizás se ve un poco mal en mi tele Pero bueno Tampoco tengo la mejor televisión Aquí la gente dónde está, en serio Ah, aquí va... Pone cuatro Cuando me haces uno pone cuatro En vez de... Oye, 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 cordero ¡Qué falso! ¡Pero qué falso! Tengo fantasma, carroñero y silencio mortado Perfecto Justo lo que yo quiero Buah, si es que no sé ni lo que tengo No me extraña ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡La pinganzuila! Escúchame, es que aquí no sé dónde hay nadie O sea, es que no tengo ni idea de nada No me sé el mapa No me sé dónde está la gente No veo el radar nada ¡Oh! Bueno, bueno, bueno A ver, espérate Fotre, 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 fotre ¿Dónde está la gente? ¡Mátalo, matalo, matalo! Buena, 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 buena Así me gusta ¡Ostras! ¿Qué dices? ¿De dónde ha salido ese? Pero... ¡Buah! ¡Qué cochina! Vale, ahí hay uno, ahí hay uno ¡O escúchame! ¡Qué chufa, qué chufa de arma es esta! A coger esta, a ver Mi nueva cordera ¡Ay! Hasta que no me acostumbre ya a jugar No me extrañe Es el primer gameplay lo que hay ¡El pie! Súmate, súmate, cordero ¡Vaya! ¡Falso! O sea, ¡qué asco de juego! No puedo decir eso No puedo decir eso en mi primer gameplay No puedo decir eso Lo estoy picando Si es que no sé ni lo que tengo Fíjate ¿Qué hará eso? ¿Qué hará eso? ¡Ganada! ¡Ganada! ¡Fotre! ¡Fotre! A ver si me encuentro ahora Muerto ¡Muerto! Bueno, bueno Venga, dos, dos ¡Fotre, fotre! ¡Fotre! Escúchame Es que yo no me entero de nada ¡Foosh! ¡Foosh! Oye, escúchame Escúchame Es que... Ah, Instagram me aprende el mapa yo ¡Ay! ¡Buena! ¡Guau! Es que... ¿Dónde pueden aparecer? Es que no tengo... ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Fotre, fotre, fotre, fotre! ¡Guau, guau! Somante, Cordero ¡Ostras! ¡Menudo, menudo, 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 campeonazo! ¡Eliminado! Ha ascendido a nivel 2 Bueno, bueno, bueno ¡Un tirador! ¡Toma, toma, 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 toma! Esto ya pinta mejor, por favor Que no me emocione Que quiero... ¡Fenomenal! ¡Foosh! ¡Foi! ¡UAV, toma! ¡Oh, mi primera racha! ¡Es un nuevo AV de la muerte! Bien, ahora que toca, ahora que toca Si no tengo ni idea Som... ¡Ah, genial! Ya me lo han destruido todo ¡Oye, oye, oye! ¿Dónde va usted? ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! 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 ¡Fo, fo, fo! ¡La esquivadora, la esquivadora! ¡La esquivadora, la esquivadora! Bueno, ¿cuántas llevaré? Vale, con poquísima munición Estoy que me muero ¿De secundaria que tengo? ¿Qué es esto? Pero si con eso no... ¡Oh! Tengo algo, tengo algo, tengo algo, tengo algo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mata, mata ahí, mata ahí, mata ahí, mata ahí, mata ahí ¿Qué es eso? O sea... Ah, ¿no es un ataque aéreo? Escúchame que no tengo munición Me quedan cinco balas ¡Oh, baja con relámpago! Dame un arma, dame un arma Esto, esto mismo Me basta ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ostras, que me queda atascada La cordera, la cordera Oye, oye Que llevo varias ¡Oy! ¡Oy! Escúchame que llevo un rato aquí Pero es que no sé A dónde ir ni nada ¡Oye! 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 ¡Qué mejora pelotuca! Oye, que tengo un dragón ¿Qué es esto? ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Oh, qué guapo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Atacar? ¿Qué es esto? ¿Ascender? ¿Qué guapo? ¿Qué es esto? ¡Hola, buenas a las chavales! ¿Y qué es lo que está pasando? Pues lo que ocurrió Es que cuando comenté esta partida Me quedé sin batería en la cámara Entonces este gameplay Lo estoy comentando ahora ya Con el... Con los micrófonos Desde el ordenador Porque no me di cuenta De que le quedaba poca batería Y me falló la cámara Pero en los próximos gameplays Ya veréis como sí que viene comentado en directo De momento tengo unas partidas impresionantes Impresionantes Más de 80 bajas en una partida de dominio Más de 80 bajas ¿Qué es eso? Pues lo encontraréis en mi canal Dentro de nada O si lo estáis viendo esto dentro de un tiempo Ya lo estaré en mi canal subido Así que podéis echarle un vistazo a ese gameplay Porque es una pasada Pero no vengo a hablar de ese gameplay Sino que vengo a hablar De el Black Ops Hablaré poquito Porque como no le queda mucho tiempo al gameplay Porque lo he comentado ya en directo De momento el juego El gameplay Digo El videojuego El Black Ops 2 Me encanta Es una pasada O sea me divierte muchísimo Me entretiene muchísimo Tiene un montón de rachas De momento me gusta también Pues porque Me puedo encargar a la gente bastante fácilmente No me cuesta mucho Tengo muy buenas partidas Tengo en una partida también Que me he hecho 28 bajas seguidas sin morir Y luego muero Y entonces la partida acaba 43 Si no me equivoco O sea tengo unas partidas Impresionantes Me estaba atrasgantando Y este es mi primer gameplay Pues que lo disfruté mucho Al principio es que no tenía ni idea O sea la verdad es que este El Black Ops 2 Uy 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 como fallo con el cuchillo Pelotica Este el Black Ops 2 Al principio La primera hora La primera hora Me ha costado bastante Lo que es acostumbrarme al menú Al crear clases Etcétera Ha sido bastante complicado Pero a medida que enseguida Pasan las partidas Vas desbloqueando cosas Etcétera Te vas acostumbrando Y todo va súper bien O sea ahora estoy súper fluido Con el juego Súper bien concentrado Ya lo tengo todo Todo controlado Y lo que me he dado cuenta Es que a mucha gente Se nos congelaba la play Se nos estropeaba Se nos quedaba parada Y eso me ha dado una rabia Porque después de este gameplay Después de grabar este gameplay Me ocurrió eso Que risa por favor Bueno que risa ahora Pero en el momento Estaba cagándome en todo Y subiéndome por las paredes Porque digo No puede ser que ahora Tengo el Black Ops 2 Y se me congela la play Y es que encima Se me apaga Se me pone una tarea De reiniciarse Luego cuando inicio sesión Me pone No puedes iniciar sesión De Playstation Network Y lo intento a ver Tras veces y digo No puedo ser No puede ser Pero como soy tan desgraciado Pues al final Volví a conectarme a mi wifi Lo tenía bien conectado Pero me tuve que volver a conectar Al final todo me fue genial He disfrutado muchísimo No sé Habré jugado 3 horas o así Hoy El primer día Porque no Por la mañana En el instituto no he podido Pero de momento Estoy super contento Con este videojuego El de los zombies Aún no lo he probado Pero lo probaré pronto Para así traeros gameplay Muy divertido Porque los zombies De eso se trata De hacerlo muy divertido Así que nada chavales Si habéis disfrutado Este gameplay Recordad por favor Por favor Al ser Black Ops 2 Empezando así de muy bien Me gusta Favoritos Muchísimas gracias Si me acabáis de conocer Suscribiros No os arrepentiréis Y hasta luego chavales Adiós